...muchas cosas de Estados Unidos, pero hasta ahí llegaban las cosas. Veíamos enlatados de afuera. Y un señor, un día, y créanme, esto no lo estoy improvisando, esto lo sé muy bien. A mí siempre me gustaron mucho los reconocimientos con mano caliente, quiere decir, con la mano en vida. Y a mí me gusta muchísimo pensar que hoy para Jair debe ser un orgullo muy grande que su madre, la Rosita, que está aquí presente, puede sentirse enteramente responsable de lo que ella ha creado. Porque cuando uno crea a una persona, después uno ha tomado la decisión de hacer algo con su vida y ha tomado la decisión de dejar una responsabilidad. Uno deja hijos en el mundo. Alguien me contaba, creo que Jair mismo, que en diez generaciones uno deja miles de personas en la Tierra. Entonces uno es en parte responsable de lo que va a pasar acá. Nosotros venimos todos de dos, tres, cuatro. Si nosotros nos vamos muchas generaciones atrás, esta sala queda vacía seguramente. Entonces, quiero decirles que hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la madre de Jair Doria. No puedo verte, Rosita, pero quiero que sepas que todo este aplauso es para vos. Está además Susy, que es la orgullosa mujer de Jair Doria. Y que nos ha estado malcriando a todos, pero peor que como una vivía en casa. Su hija Mir, que estuvo con nosotros todo el tiempo. Y a su vez, sus hijos y sus nietos. Entonces, quiero decirles a todos que quiero brindarles este aplauso gigante al responsable de que muchos de ustedes, queridos amigos y amigas, sean conocedores de la habla hispana, de la lengua castellana. Y nos podamos comunicar en mi lengua natal, en esta su tierra. Gracias.